Hoy es el último video del año Quiero agradecer a un montón de personas que me abrieron el camino a lugares que nunca pensé que iba a llegar La verdad que estoy agradecido con los chicos de Boomerang, Katana Que me invitaron a tocar, me hicieron el aguante en el año Y agradezco a mi familia, a mis padres Y espero que este 2013 nos traiga mucha más música Y la verdad que me emociona saber que estoy siguiendo mis sueños Y que todos podemos aprender y respetar más a lo que queremos Así que espero que les guste Y dice así Yo sé Que todo puede suceder Yo sé Que nuestro amor va a vencer Te pediré Al cielo Tenerte aquí conmigo Yo tiraré Al mar Y en tenerte aquí conmigo Y en tenerte aquí conmigo No, 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 no